Dragón Rítmico King 201 Organizo con el fin de nutrir Equilibrando el ser Selló la entrada del nacimiento Con el tono rítmico de la igualdad Me guía mi propio poder, duplicado Mila Kesh, te reconozco, valoro y respeto Domingo 10 de diciembre del 2017 En el calendario gregoriano Tenemos el día del dragón rítmico Wack Image El King 201 Equilibramos Para enfrentar nuestros miedos Trascender nuestro ego Confiando En que el universo Siempre nos brinda lo que más nos ayuda Quizás las cosas no llegan como queremos Pero llegan El dragón Image Es el sello solar número uno De los 20 sellos solares mayas Es el inicio Es el confiar Es el nacimiento Nos recuerda Confiar A menudo nos preocupamos Constantemente Nuestra mente se va al futuro Cómo vamos a pagar Algo Cómo vamos a llevar a cabo Y el preocuparnos realmente no nos ayuda Solamente empeora las cosas Porque la preocupación es una energía más densa Ocuparnos Caminar nuestro camino Que haciendo lo que hacemos Cuando lo hacemos de corazón realmente Para el beneficio de los demás La fuente creadora El gran espíritu siempre Nos nutre Quizás las cosas no llegan como queremos Pero llegan Confiar no significa que vamos a permanecer estáticos Y esperar que las cosas lleguen por sí solas Es caminar nuestro camino Sabiendo que realmente nada nos va a faltar La verdadera abundancia es Saber que nada nos falta Aprender a recibir Se nos enseña que es mejor dar que recibir Y es muy hermoso el dar El dragón nos recuerda que hay un circuito de dar y recibir Aprender a recibir lo que nos brindan En ocasiones nos cuesta cuando alguien nos regala algo, ¿verdad? Aceptarlo, si alguien te brinda una palabra Te regala algo, te invita algo Aceptarlo amorosamente es la abundancia del universo El tono número seis Que es la barra y el punto en maya Es el tono rítmico Es el tono huac Con este tono equilibramos Organizamos Para alcanzar el propósito Que nos marca La onda encantada del guerrero Y lo hacemos a través de la energía del dragón Y lo hacemos a través de la energía del dragón Organizarnos realmente La mayoría de las personas somos muy desorganizadas Ser más organizados Personalmente me gusta la organización Se molesta la gente que dicen que a veces soy muy organizado Pero es más fácil Hubo un tiempo que Tenía desorganizado todo Ahora me gusta que todo usted Sepa donde está En un lugar En un orden de alguna manera No digo que es mejor Pero facilita mucho Equilibrar diferentes aspectos de nuestra vida Que están en desequilibrio Aspectos espirituales Emocionales Físicos Mentales Utilizar herramientas Que son alimento del alma La oración La meditación El ayuno El incienso Y la música Nos ayuda a mantener un equilibrio Es a través del desequilibrio Que alcanzamos el equilibrio Que Partes de tu vida sientes que están desequilibradas Nos guía nuevamente el dragón La energía se duplica El dragón nos recuerda Nuevamente Agradecer Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena Que tan pleno eres Dime que tanto deseas Te diré que tan vacío Que tan vacía estás Agradecer las bendiciones Que se nos brindan La mayoría de las personas Deseamos Sentimos que la felicidad Está allá afuera Por ejemplo Yo vengo a este lugar En estas caminatas Maravillosas Estás sola Y me hace muy feliz Realmente Y no gasto dinero Hubo un tiempo en mi vida Que sentía que para divertirme Tenía que gastar forzosamente dinero Ahora me doy cuenta Que las cosas más simples Son las que más Me brindan paz y armonía Cuando estamos en paz y armonía Realmente podemos ayudar Al cambio planetario De otra manera Es complicado Porque es como Si estás ansioso Depresivo No estás en paz Estás como queriendo Hacer la guerra a alguien Etcétera Entonces somos un problema Más que la solución Y realmente no somos Responsables de nadie más Más que de nosotros mismos Y eso es suficiente Y es una gran tarea A menudo bien intencionados Queremos salvar a los demás ¿Verdad? Decirles cuál es el camino Cuando ni nosotros mismos Lo sabemos cuál es Confiar Estamos finalizando la No finalizando Estamos en el sexto peldaño De la onda encantada Del guerrero El guerrero estos 13 días Nos invita a enfrentar Nuestros miedos El guerrero es valiente La valentía no es alguien Que carece de miedo Que nunca tiene miedo No Un guerrero los enfrenta El combustible de un guerrero Es el miedo Cuestiona con inteligencia Cuestionen la información Todo 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 cuestionen Porque la mayoría Hemos tomado Sin pensar La realidad Que nos han impuesto Y no cuestionamos Sentimos que como nacimos Y desde Edades pequeñas Nos dicen Cómo debe ser Entonces ya no cuestionamos Cuestionar No significa Que no vamos a creer nada Simplemente Tiene sentido Pasarlo por la mente Por el sentimiento La mayor batalla Del guerrero Es consigo mismo Es trascender el ego Esa personalidad Que nuestra mente Crea Con la cual Nos identificamos Es trascenderlo El ego Tiene una función Pero la mayoría Somos egos Caminando Sentimos que nuestra importancia O nuestro valor Como personas Depende del título De las posesiones Hubo mucho tiempo Que por ejemplo Cuando viví en la Matrix Y estuve perdido Totalmente Especialmente En Estados Unidos Para mí el carro Era muy importante O sea Que me vieran En un carro bien No cualquier carro Un carro lujoso Que pensaran ¿Verdad? Imagínense Que tontería Pero bueno Jamás Hubo un tiempo Que no sabía Ni tomar el camión El transporte público Y ahora es lo que tomo Y es lo que hago Y no digo que sea mejor Pero mi camino Ha sido Una enseñanza Muy humilde Compartir Y darme cuenta Que la felicidad No depende De las posesiones Que bueno Si tienes Disfrútalo Pero que no te posean Esa es la cuestión Entonces el guerrero Trasciende el ego Si te interesa Una lectura De tu carta natal Maya Conocer más Tus dones Desafíos Propósitos De acuerdo A una sabiduría Ancestral Visita Factormaya.com Archivo PDF Con información Valiosísima Y un video Personalizado Cuál tiene el potencial De cambiar tu vida Si quieres que las cosas Cambien Cambia tú Definitivamente No que todo Cambie y se acomode Y hay que invertir En nosotros En la que es Desde Aquí voy a hacer Una panorámica Nuevamente El parque de Tlaltenango Vengo a caminar Y me gusta mucho Entonces aquí me senté En este pequeño espacio Para hacer el video A estar pronto Gracias por ver el video